¡Suscríbete! A un gran actor de cine y de televisión con una gran trayectoria dentro del medio del espectáculo Y pues bueno, me refiero nada más ni nada menos que al señor Andrés García ¿Cómo es que llega usted a la Ciudad de México? Porque usted es de la República Dominicana, ¿cierto? Yo nací en República Dominicana, pero no llegué a México de la República Dominicana Yo llegué de Chile, con mis papás, claro Somos un hermano y una hermana, o sea, yo un hermano y una hermana ¿Y cómo es que llegan a la Ciudad de México? Pues llegamos de Chile, primero decir de Chile Porque aquí tenía mi papá, su hermana ¿Verdad? Que venía siendo mi tía Y bueno, pues me imagino que el lazo familiar fue lo que lo trajo aquí a mi papá Yo tuve una niñez muy, muy feliz Ahí en la selva, pues y en el mar Como estoy ahora en la selva y en el mar Con unos papás maravillosos, muy traviesos, yo era muy travieso Bastante travieso Un recuerdo bonito que nos cuente de sus papás, de su mamá, de su papá Bueno, pues mis papás son maravillosos Y ven los hondos ya Mi mamá sí, mi mamá sí Mi papá vive en mí ¿En qué sentido? Yo lo tengo muy presente Además la vida no se termina con la muerte La muerte no es una puerta que se cierra, es una puerta que se abre Entonces, pues todos seguimos viviendo en otro plano Más cerca del Creador Y hay muchas maneras de vivir aún después de muerto ¿Usted es católico, cristiano o qué religión profesa? Hay un dios, efectivamente, que es el dios de todos Llámalo como quieras, pero hasta ahí Y está muy cerca de todos nosotros Aunque muchos a veces no creamos que está tan cerca Cuéntenos por favor un recuerdo grato, así, cariñoso Una anécdota increíble con su papá, con su mamá Es que toda mi relación con mis papás ha sido maravillosa Hasta cuando yo me escapaba y me castigaban Yo me escapaba de mi casa y me iba a la selva Si hay algo en la vida que mueve al polémico actor Es el amor por sus hijos Aunque él no cree haber hecho un buen trabajo como padre La relación con mis hijos no me ha salido como yo quisiera Ni ellos han caminado como yo quisiera Hubiera querido, pero pues no soy el único Pero no deja de molestarme ¿Qué se lleva con ellos? No mucho Los García somos un poco No sé, como te diría yo Todos queremos hacer nuestro propio mundo Nuestro propio universo, lo cual es válido Aunque es difícil ¿Ves? Y yo he querido muchísimo a mis hijos He sufrido mucho por ellos Pero no me han salido las cosas Ni modo que les eche la culpa a ellos La culpa es mía Con la fama que lo caracteriza Y con lo mujeriego que es En algún momento se dijo Que Andrés García tenía más de 16 hijos Yo he vivido con muchísimas mujeres en mi vida Y de las cuales muchas de ellas tenían hijos Más chiquitos Entonces crecieron conmigo Parte de su vida Me dicen papá Pero no son hijos que yo haya hecho 18 hijos Biológicamente no son de ustedes Biológicamente no Los considero mis hijos igual Pero los medios han dado a entender como que Como que todos los hijos los hice yo ¿Ha negado usted a un hijo de sangre? No ¿No lo harías? No No para nada Me han querido meter algunos goles Que es distinto y eso Eso no sé si los he negado No, pero no Se ha descarado Conozco al papá Ay que va Si es mi amigo Como, ¿no? Mi amigo Por favor, hijita Su incursión en el medio artístico Fue a los 25 años de edad Cuando se inspiraron en él Para crear a uno de los personajes Que lo lanzaría a la fama Shanok Sapien escribe su cómic Basado en mí Y me dibuja a mí Y lo escribe y tiene mucho éxito Y cuando llevaban como 5 No sé cuántos años de tener éxito El cómic que era el más vendido En la República Mexicana Les da por hacer una película Y empiezan a buscar A un actor que se parezca al cómic Y que sepa meterse con los tiburones Y no encuentran Se pasan dos años Ponen anuncios y no encuentran Y los actores y modelos Que venían a Acapulco en aquella época Les decían No, Chanok existe Está en Acapulco Entonces los productores no lo creían Claro No era así Era una vida novelizada Inspirada En mí Que este muchacho hizo su personaje Cuando me vio Pues es cierto Este es Chanok Y ya de ahí se hizo la película Después de Chanok Hizo más de 100 películas Esto es cierto Sí, un poquito más de 100 Películas grandes No como las de ahora Que son Video Homes De vaqueros De detectives De putas De todo Me gusta la variedad Y hice muy buenas De todos los géneros Yo creo que una de sus preferidas Fue Pedro Navaja Por la esquina Del viejo barrio Lo vi pasar Con el tumbao Que tienen los guantes Pedro Navaja No le han dado La importancia Que en sí tiene Pedro Navaja Te voy a decir tú Es la primera Comedia musical Genuinamente Latinoamericana Yo la verdad Yo no quería hacerlo El productor Tuvo que perseguirme Mucho tiempo Porque yo no me veía A mí En el personaje De Pedro Navaja Yo le decía No, eso es para el flaco Guzmán O para el flaco Ibañez O uno de esos corrientes ¿Qué tenía que hacer El productor Para convencerlo Y usted aceptar Hacer la película? Primero ¿Productora? Primero pagarme bien Aunque fuera productora De todas maneras Le cobro ¿Y usted cobra mucho? Pues sí Si hay algo Que caracteriza A este polémico actor Es ser mujeriego Pero quién mejor Que él Para decirnos Cómo es En la cama Yo te voy a decir algo Yo creo que yo Como amante Siempre he sido huevón He sido sexualmente huevón ¿Ves? Pero sí Muy inquieto E innovador Y entonces probablemente Algunas relaciones Me han salido bien ¿Qué tiene que tener Una mujer Para que usted se fije en ella? No puede decir Me gustan todo Es que a mí me gustan todo Pero de repente Debe de tener algo especial Esa mujer O sea ¿Qué le atrae de una mujer? O usted le tira Lo que se mueve Pues podríamos decir Casi 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 Pero ¿Qué te voy a decir yo? La mujer debe tener coquetería Y encanto ¿Ves? Y yo muy difícil no soy Muy difícil no soy ¿Cómo se le convence a usted? Fácil Con una cerrada de ojos ya Ay no me diga que es tan fácil Facilito Me gusta Te gusto Me cae bien Vamos a olernos A ver si me hueles bien ¿Vamos con alguien Que no te gusta como huele? No se puede Y yo tengo muy buen olfato Tiene que oler bien Por todos lados Y luego le dice ¿Sabes qué reinita? Vámonos Entro un dolor de estómago Que me pongo malito Rápido Me pongo bien enfermito ¿La despacha? No la despacho Yo me enfermo Tengo un equipo que me duele el estómago Y ya me voy Sin duda ha tenido un sinfín de mujeres Pero ¿De alguna manera Una ha dejado una huella en su corazón? Varias han dejado huella Varias Este porque Pues se enamora uno Y las quiere uno ¿Verdad? Y luego quieren abusar de uno Y ahí es donde ya Las mujeres son aprovechadas Per se Su labor en el mundo Es abusar de los hombres Y controlarnos Todas van tras lo mismo Y nosotros estamos hechos Para que eso nos atraiga ¿Verdad? Primero están muy mansitas Y después ya ¿A dónde vas? ¿A dónde vienes? Y vístete así Y ponte así No, no Mientras haya Este Una retribución emocional Afectiva y sexual Interesante Pues va ¿A una mujer se le tiene que tratar mal Para tenerla contenta? Yo no creo Yo sea al revés Yo creo que hay que tratarlas bien Muy bien Yo he visto Cabrones Que tratan mal A las mujeres Y les gusta Muchas Y mujeres muy guapas Les gusta que las traten mal A mí no me nace Tratar mal a una mujer De hecho no me nace Tratar mal a nadie Soy brusco Y primitivo De per se Pero no de mala intención Ni por joder O sea yo Yo si le digo la verdad En la cara A todo mundo Pero no es Con afán de humillar Ni tratar mal Usted tuvo una relación Muy intensa Y apasionada Con la señora Sonia Infante ¿Era una relación De pégame Pero no me dejé? No, no, no Esos son pendejadas Que ella inventó ¿Ves? Era una relación Muy apasionada Muy sexual ¿Ves? Y ella es una mujer De temperamento Y yo también Pero pues este Pues duró Lo que tenía que durar Nos disfrutamos mucho Pero pues después Todo tiene un término ¿No? ¿Y nunca añoró Un nuevo momento Con ella? No ¿Es de los que termine Y ya no quiero volverte A ver nunca más? No, no Yo casi A casi todo ¿Verdad segunda vuelta? Yo de segunda Y terceras vueltas Sí, sí, sí ¿Ahora tiene una relación? Pues más o menos Yo nunca tengo Una sola mujer Pero pues una relación He tenido con Margarita ¿Ves? Pero ya Ya andamos En el momento De que cada cual Debe caminar por su lado ¿Cuántos años lleva Con Margarita? Como 10 años Algo así, ¿no? Pero luego hemos estado Peleados un año Dos años Seis meses Nunca ha durado tanto Como dos años Pero nos hemos separado Varias veces ¿Te gusta estar solo? Yo disfruto mucho Estar solo De verdad También me gusta Tener la compañía Adecuada De vez en cuando ¿Verdad? Todo tiene su encanto Todo tiene su encanto Pero aprendido A vivir solo Y a valorar Lo que es vivir solo Y sobre todo Rodeado de naturaleza Me gusta la naturaleza Y aparte yo creo que Siempre es importante Tener cariño, ¿no? Compartir con alguien Compartir las cosas Que Buenas o hermosas Que encuentro en mi vida O las que tengo Con la gente que quiero Me encanta compartirlo ¿Qué les da tiempo, compañía? Todo lo que puedo Amor Sexo Lenguazos Las mujeres son muy mañosas Muy Y como nos llevan Ventaja En el sexo La mujer siempre va De ganancia Ay Mi orgasmo Y te hacen sentir mal A propósito A veces Para hacerte sentir Culpable Y les debas algo Y como yo aprendí eso Y aprendí de las mujeres Desde hace mucho tiempo Mi hijita Yo soy huevón ¿Eh? Para la cama A ver qué quieres hacer Y si no, duérmete Motívame o duérmete Porque si no es Ay papacito A ver qué haces Y ya Y ya No Yo digo Mejor al revés A ver platito A ver qué quieres hacer Súbete ¿Qué onda con esa bombita? Bueno ya lo sabe todo La bombita es una maravilla Es una maravilla Me la tuve que poner Porque me quedé Impotente por el cáncer De próstata Y ahí está No hombre Ya no me cuentan Cuento No le duele nada Se podría decir Y siguen ella solita Con la bombita Sí Está maravilloso Dicen Duérmete Pero no la bajes Ah Usted la maneja Como quiera Claro Y ya que mis amigas La agarran confianza Dicen Hay algunas Que están ocho horas Dándole Ah Qué caray En cuanto saben Que se puede Dicen Duérmete papacito Nomás no la bajes Pero el león No es como lo pintan Escuche usted esto ¿Cómo festeja su cumpleaños? A veces hago una fiesta Muy grande aquí Pero este año Creo que lo voy a pasar En otro lado Lo voy a festejar En otra parte ¿Con quién? Ah Eso no te lo puedo decir Quién sabe Ya verán Cuando venga la fecha Ya lo tengo ahí Estructurándose ¿Le gusta cumplir años? Pues Es un día especial Sin duda Ni sí ni no Hay cumpleaños Que no hago nada Lo paso solo Igual que Hay fines de año Una noche buena Estoy aquí solito En la playa ¿Ves? No tengo Este La vida hay que irla Llevando Pues no sé Día con día Y hay que No darle demasiada Importancia A muchas cosas Que a veces les damos Ay es mi cumpleaños Es mi santo Es mi santo No tengo ganas De ir a ninguna Pues no voy Mi cumpleaños No tengo ganas De ir a ninguna No voy Es final de año Lo quiero pasar solo Lo paso solo Según te sienta uno Hay algo Hay algo por supuesto Que debe usted Avorrecer en la vida Lo que más gordo Me cae Es cuando yo me equivoco O cuando soy injusto Cuando lo reconoce ¿Qué hace? Me enojo Me enojo Conmigo mismo Porque según yo No debo de ser Ni injusto Ni torpe ¿No? Y lo soy A veces ¿Verdad? Pero yo creo Que hay una persona Muy bondadosa Yo creo que si Soy muy bondadoso Lo que pasa Es que no estoy De acuerdo En muchas cosas Del Del mundo En que vivimos De como se maneja La sociedad Como nos manejamos Los seres humanos Y lo que no me parece Lo digo Por eso mucha gente Dice Es muy canijo Esto y lo otro Pues cuando hay que hacerlo Hay que hacerlo Pero yo busco siempre Un poquito la honestidad Un poquito siempre El decir la verdad Y la verdad no la quiere El ser humano Molesta Les gustan las mentiras ¿Usted no miente? Casi nunca Trato de vivir con la verdad Y de decirla Hasta donde se puede decir ¿Ha sido usted feliz? He disfrutado la vida Maravillosamente He tenido más sexo Que ningún ser humano En el mundo La plática estaba candente Pero Andrés Se puso tan nervioso Que empezó a sentir frío ¿Hay alguna mujer Que haya dejado Una huella en su corazón? Varias, varias No una sola, varias Pero me está dando frío Espérame tantito Préstame Préstame la bata Por favor A ver, póngase su batita Si hace frío ¿Eh? Y eso que estamos en Acapulco Estamos en Acapulco Aunque no lo crean En mi casa No hace calor Hace frío Pero rico, ¿no? Rico, rico A ver Ay, qué gusto Hablábamos de las personas Que dejaron No, muchas, muchas Yo he tenido Ahora sí como dicen El amor de tu vida He tenido como Ocho o nueve amores De mi vida O más ¿Usted cree en el amor? Sí, claro ¿Qué significa para usted El amor? Mira, el amor Es una reacción química A veces es fingida A veces es real Es más bonito Cuando es real En mi caso Empieza casi siempre Con una atracción sexual O un interés sexual Y después ya se convierte En amor Que es cuando es más bonito Que es amor y sexo Y después en la tercera etapa Es amor, sexo y cariño ¿Me entiendes? Que es muy interesante Desgraciadamente Después de ahí ya Hay que Hay que terminarlo Debe terminarse Porque ya Luego se convierte O a veces Se empieza a convertir En algo Las relaciones Se convierten En algo incómodo Cuando se acaba El interés sexual Ahí empieza a acabarse El amor y el cariño ¿Por qué? Porque ya empiezan Las, ¿cómo le llamaríamos? Las venganzas De vida Ya empiezan Las venganzas Cuando el orgasmo No se tienen Los orgasmos adecuados Empieza a deteriorarse Y a resistir Un A existir Un resentimiento Y es sexual Ese resentimiento Luego se convierte En resentimiento amoroso Se convierte En reclamaciones En mala actitud ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya el hombre A lo mejor no te da La batería O ya tú no tienes El atractivo Que tenías para el hombre Antes Sigue el amor Sigue el cariño Pero el sexo Ya no es el mismo ¿Qué le falta por hacer? Es que yo he hecho casi todo He hecho casi todo Y he logrado casi todo En el aspecto profesional ¿No? Y en el emocional Pues también He tenido Pues muchísimas mujeres Más que nadie Y ¿Y fue para ustedes Como para poner una medalla? No Pues he vivido Lo que me he querido vivir Este He cometido grandes errores Los he pagado Los he pagado muy caros Y Pues yo creo que la vida Merece la pena Vivirla Aunque Cuando las premisas Que nos han dicho No sean las correctas Nada es para siempre Ni el matrimonio Ni el amor Ni el sexo No es triste Al contrario Así lo hizo el creador Entendámoslo ¿Piensa usted en la muerte? Claro A cada rato De hecho La estoy esperando Ya desde hace como dos años Claro ¿Cómo se iría señor? No lo sé todavía Pero ya se está acercando El momento de irse Ya se está acercando Ya Ya Yo creo que mi momento No debe tardar Más de tres o cuatro años Porque no quisiera Yo tampoco estar Más tiempo ¿Ves? Este A ver que alcanzo a hacer Porque Ya como que las cosas Tienen su Su ciclo ¿Verdad? Y este Yo creo que No quiero verme Ahora sí que Decrépito Prefiero irme antes Prefiero irme antes ¡Verdad! 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 ¡Gracias!